Nintendo NX está en boca de todos. Rumores, noticias, fecha de lanzamiento... Toda la prensa está volcada en la nueva consola de la gran N, ya que ésta siempre suelen traer consigo una revolución en la forma de entender los videojuegos sorprendiendo por algún lado. Sin embargo, la gran víctima de esta estrategia para centrar las miradas en la compañía y su futuro hardware se mantiene en el más absoluto silencio, pasando desapercibida para el resto de los mortales. ¿Quién es ésta? Creo que a estas alturas ya se presupone lo suficiente. La Wii U, y más específicamente sus usuarios, han quedado abandonados a la deriva tras las infinitas promesas de Nintendo en traer unos juegos que al final han acabado llegando con cuenta gotas y una calidad que, si bien no es mala, tampoco llega al estándar al que nos tienen acostumbrados desde Kyoto. Sucesivos cambios de estrategia, como Quality of Life o el juego en móviles, reestructuraciones internas e intentos para dar abasto a una demanda de juegos para sus dos consolas al mismo tiempo y en solitario que, obviamente, se comen todos sus recursos. Sin embargo, tampoco lo veo excusa para una nefasta jugada a sus seguidores más aférrimos, a esos que compraron la Wii U desde el inicio o incluso viendo cómo la consola se quedaba rezagada ante la competencia pese a estar prácticamente en el mismo precio. Nintendo ha jugado con las ilusiones y las esperanzas de los que se fiaran de ella y pensaron que iba a luchar por sacar adelante una consola que precisamente barata no es. Ha jugado con la gente a la que prometió un Zelda exclusivo de Wii U, repitiendo la jugada de Twilight Princess en Gamecube con la diferencia de que Gamecube ya contaba con Wind Waker y que Twilight Princess pondría la brocha de oro a una consola ejemplar pese a las adversidades que tuvo. No fue poca la gente que compró Wii U teniendo la ilusión de que se convertiría en una sucesora espiritual de Gamecube, pero no ha logrado llegarle a la suela de los talones. La calidad técnica, artística y cantidad de juegos excelentes con los que contó Gamecube no se puede comparar a los puntuales juegos estrella que se han visto en Wii U. Vale, tampoco seamos hipócritas, no se puede comparar la cantidad de tiempo y recursos que se necesitan para hacer un juego de una plataforma y de la otra, pero aquí entra en juego la relación que Nintendo ha mantenido con las third party, en este momento más necesarias que nunca. No lo han sabido ver, confiando en ellos mismos para sacar adelante su consola como las dos generaciones anteriores y están pagando las consecuencias. Si Nintendo is Doom, como rezan los internets, se lo ha buscado ella misma. Ella ha puesto sus castañas en el fuego y ella ha de quitárselas, pero una cosa es segura, jugando así con sus fans y tomando pésimas decisiones empresariales como las que ha tomado en años recientes, os aseguro que no dejará de estarlo. ¡Gracias!